Vamos a hacer una sal de cochanda. Aumenta enormemente los PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos. Aumenta enormemente los PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos y PSMáximos. Gracias. 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 Y ya... y ya... Buna, ben, hau eiskarren goik o. runiaktib eta grandez runa zen , eiskarren goiko grandes runa zen pentseleiki, odolari motentxe gula gurre Eta goña, abartun de arco runico Vale Tengo que en duda, hostia Vale Joder Ese chico Va a tener moncha, hostia Buah Joder Le noqueneta ukeri txeko Le le nguvene moncha agun palizi Iztese normala Ogot amarseguntan Eta goña 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 Bueno, vamos a pasar a tener. Vamos, vamos a pasar. En el cuadrado, grandes runas, de hecho, tienen gauza bat, y te dago desde hiru. Y ahora, ¿qué txandau? Otra la versión de la sangre a los espectros. Y ahora, ¿qué txandau? Aumenta enormemente los pese máximos. Y ahora, ¿qué aumenta todos los atributos? Imagina, ahora, ¿qué ha pasado por batendo? Baje, ¿huri activeteko? ¿Hartun bidot arco? Au. Harko runikugan. Eta hoin, activitxandaz. Hainabu imitxandu. Eta bauaz. Hainabu imitxandu. 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 A ver si no lleva. 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 así de la otra la 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 Gracias. 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 Venga, on check. Gracias. 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 Venga. 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 Gracias. Gracias. Buah, esa es la concha de vaya. Gracias. 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 Es así no es un corrido. ¿Dónde están chingados aquí el biote? Bueno, vamos a ir así, nadie, tranquilo. Es así, nos han dado mal en ella. Bueno, vamos a ir así. Bueno, vamos a ir así. Bueno, vamos a ir así. Gracias. 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 A uno. Ya. Venga ya. Ojo. A ver. 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 Joder, me cago en la puta. Gracias. Gracias. Joder, chau. Ave Maria. Vale, pencet amat dirucik alnayla, alnayla, ya. Cinta de plebeio. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Boa. Ele não. Boa. 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 Tómalo. Joder. Tómalo. 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 Tómalo a tómalos historiales. Tómalo. Tómalo. Gracias. 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 Carta de la mansión del volcán. Carta de la mansión del volcán. ya no ha un coño dado va desde aquí Gracias por ver el video 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 Joder Vea ya Acorda ya Wow Y 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 Joder, este va a estar porro. Joder, este va a estar porro. Joder. Joder, este va a estar porro. 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 Joder, este va a estar. Joder, esta porro. Joder, este va a estar porro. Joder, este va a estar porro. Joder, esta porro. Joder, este va a estar porro. Joder, este va a estar porro. Joder, esta porro. Joder, esta porro. Joder, esta porro. Pasa, esta porro. Joder, 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 esta porro. Gracias. 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 Kovat. 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 Sobre el arma esterineadora de los dioses. ¿Parece más gremay en la olla? ¿Unda o gota maike? Bueno, yo quiero darle a tu cochón. 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 Gracias. 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 ¡Coña! ¡Vai! ¡Tornad un poco de diminuir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Venga. Hostia, va a te gasil, ¿no? Hostia, va a te gasil. 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 Y eso tiene que ser un blanco. Hostia, va a te gasil. Hostia, va a te gasil, va aác tripe, va a te gasil. Vale. Vale, gitxigitxigat vos pisisek enduten. Wow. Joder, chó. Se la pones hartada, ¿qué? Se la pones hartada. 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 Dios, chó. Autosuicidad, ¿qué tal? Se la pones hartada. 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 Buah. Hor ostiona monzate. Baie... Conviera. Conviera. ¡Bua! ¡Yay! ¡Gosía lehelengote gazigara txartón! ¡Baya bueno! ¡Yay! ¡Haube! ¡Suertigaz pasabiko da! ¡Hau segurun agarros lepasako! ¡Baya bueno! Gracias. 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 Buá. Piñetzo, quinceot, eh? Buá. Niangatzo, hil, 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 bitu, bitu, bitu. Izi hilje honda, eh? ahorita alismana minchote nada de arra José Miguel abone ol minchote nada de arra minchote nada de arra minchote nada de arra Si pichis es que no te saco. Si pichis. Si pichis es que no te saco. 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 No te saco. Si pichis es que no te saco. Si pichis es que no te saco. 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 Voy a ver. 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 ¡Wow! Bueno, gasto y camin chico Alte felado, verán dudas Alte felado, es ando Tabón, chao No, chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! O el que tenés, para que tú. Era que usted en serinja bien. Unity, igas. Unity, iruden. Pero hay que ver. Viden. Bueno, ya. Senja estrategia. Saya tú con ahí. Le leñongo fácil y en opacarik itxan. Ia lo que tenen a gota. Bez, etxikoñola dacoate bizigitxia huya. Nono kado azaldu? Joder. Buah. Buah, echate un toque y bates. Buah, echate un toque. Buah. Buah, echate un toque. Buah. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Uf. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Let's go bobble it Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video 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 Joder Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Joder Gracias por ver el video Joder Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Joder... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video... Gracias por ver... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... Gracias. 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 Yeah. Gracias. 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 Vale, no un coño no, se me atorne la cotas, y una de esas pie mille, se me falta este urangoraco, y una malón, vale, no lo veo ninguno nada. Vale, y una de esas pie de abajo, y una de esas pie de abajo, y una de esas pie de abajo, alto e inquebrantable ... Norbeiten truku gaz, kendudote ze honek beti korral izango nahi zan Gracias. 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 Ayúdame, wey. Vale, Sandos, cuidado con hechicería. Vale, le damos a otro que ni me llevo, vale. Gracias. Gracias. Vale, es de acuerdo, os reencontra pues ser 100 de gotas. Bueno, no lo he dado. Epa, os ha dicho una cabra ya. Bueno. Vale. Bueno, este se está de Matagosti. Vale, armadura que da, os que sí que no está, ¿sabes? Ve, bueno. Ya no, ya no hagasen. despues. ... Puedes comprarle objetos a las doncias gemelas. Vale. ¿Qué tal netaos? ¿Amen, le lenguas, tal? ¡Apa, Ibiya! Comprar. Ofrecer una espera. Vale. Saldo de Rosyamén. ¿Qué tal eso va a poner ahí? Bueno, voy a ser seco en el chatarles. ¡Oh, picarle de Forja! ¡Apicarle de Forja! ¡Apicarle de Forja! Ya, atxuen ondau. ¡Hòstia! ¡Suscríbete! ¡No hay parte en un coño de lo actual. ¡O son dos jergas, co! ¡Me es un elegant, eh! ¡Ia! ¡Opa! ¡Vegil de campeones! ¡A bueno, Scott! ¡La marmilla! ¡Veis! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Aumento lo de mi, ¿eh? ¿Eta ho? Vale. Ponek. Arrasta la mitad del peso. Vale. Y también. Vale. No sé si hubo una fecha que se está bien. Ah, la voy a ver, bueno. Vale. Ahora veis aquí mingotas. No sé si hubo una fecha que se está bien. A ver si se le ocurrió el cotón a la tensión. Hostia, niña con monstruo costada. Hostia, niña con monstruo. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. Aguante, venga, aguante, güey. Aguante, venga, aguante. Misiones de alegría. Aguante, venga, aguante. Aguante, venga, aguante. Aguante, venga, aguante. Aguante, venga, aguante. Aguante, venga. Aguante, venga, aguante. 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 Gracias. 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 Eh, vaya, Timo. Vale, le doy salto y chemadón, chef. Vale, le doy salto y chemadón. Vale, le doy salto y chemadón. Vale. 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 Gracias. 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 Vale, majo, getzotienes arazta, eta congelas inuek. Daños, rayos, angoda. Daños, rayos, angoda. ahora aumenta la potencia la defensa de eso vale vale el traguero la cotalismo matará el traguero 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 Aumenta el daño físico. Hago el quendú. El domingo, ¿só también artístico? Hago estupear. 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 Joder. 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 ¡Joder! What the fuck a bitch? What the fuck? 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 Fua Bajaros oye Hdignunico Sue botakotxat Hau da Demorección mágica Bajaros oye Bajaros oye Bajaros oye O mierda bata Vale, reduce la necroplaga Vale Bajaros oye 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 ¿A dónde está? Amén. 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 ¡Vaya puta mierda! Suena lento, ala. Eso lento, ala. Este aquí es carga pesada en Manuel. Buah, atrapan ahora. ¡Ayúdeme, wey! Odola de Iturico Veste Magia. Seedol. Ah, vale. Vale. Eso tiene su... Ahí está. No. 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 Carga pesada, no es. Se chique. Carga pesada, no te co. Vale, aún. Vale, aún. Vale, aún. Vale, aún. Buah, se la conyos, vaya, se la conyos. Buah, 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 se la conyos. Gracias. 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 Centinela. Gracias. 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 A ver. Párvulo maldito. Párvulo maldito. se coña. ¿sí? 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 Vale, hortiga o se va chutaos Pidra envenenada Vale Hau da, aurre za aurre ez da Vale Ametik segi duen Eta ametik Prentzailek epe erantza dela Eta ametik goerantze ez erongo da Morengos grau Eta ametik goerantzea Buska baxa, vale Ber se txiki xa beti bat gizau Isto dilo es duten Beti Osti bat gizau Joder, me cago en dios Eta ametik goerantzea Eta ametik Ita ametik goerantzea Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vat. B. Listo. Vale. 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 Y ya está. Gracias. Uff. Talisman de escamas de crisol, ¿vale?, talismana, talisman de escalas de crisol, ¿vale?, talisman de escalas de crisol? ¿Esta? No, 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 no. ¡Vamos! 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 Pensadle que petía la gardenía Está aquí Está aquí Vale, ha metido Vale, ha metido que donde abrí Ha metido seguido Cabo en 10 Hor leendo nahi está Edo leendo nahi He metido, está el palancar, ¿verdad? Vale, bensalik que ahorita la garazizia honena Leco barrañizatik genauela pasa de nembra guztien Eta la ensalta enbidot ametik, eta Eta barriro pasa, ¿eh? Eta barriro pasa de nembra guztien 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 Gracias. Prueba con el límite. Gracias. Catacumbas de Leindel. Catacumbas de Leindel. Gracias. 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 Tienen los libros. Gracias. 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 He escuchado. Quédate. Muchísimas gracias. 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 Ah, vale. Vale, se pasa de nada. Caracol le mata, vamos a decir que está. O da palanquilla. No, no, no. No, no. No, 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 ¿Qué ha hecho el Jokub lo que ha ido a este lado? Y yo te gavíos o chato, ya, ven también Cho, y ya Se pasa a Cho, Nevi Vale, tal vez van al cindado Ahora es verdad ¿Qué ha hecho el Jokub? 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 Gracias. 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 Vamos la ya. Estarta que se prepara a verlo. Hostia, he pensado mucho una vela. ¿Va, y talís me ha dado a costa? Ya. ¿Va? Joder. No. I cante. No, 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 I cante. Siempre está en WhatsApp. No, 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 no. strike, lo dejomencen. No, 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 no. Oarnos las libras. Taino. No, 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 ni pasa. ¿Qué te hiciste barroña? ¿Honetan? Una de torno y la sé conllevado bien Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar ¿Qué te hiciste barroña en donde está? Gracias. Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar Vale, bueno, ya he pegado esto desde el aviar Vale, ahora es due Zue da gor Vale, ahora es due Vale, ya he pegado esto desde el aviar Vale, ya he pegado esto desde el aviar Lo que haga es otro Vale, ya he pegado ya Gracias. Vale, hamen dago gain momentuen. Vale, pentsale que con balari danak hartungi gizela. Ez que hau behar hartungi dago. Esta aquí sin falta. Esta aquí sin falta. Esta aquí sin falta. Joder, me cago en Dios, me cago en tu puta madre, joder, hostia puta ya. Esta aquí sin falta. 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 Hostia puta. Hostia puta. Vale, ahoy listo dao. Hostia puta. Hostia puta. Puta madre. Vale, amenda, joder. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ¡Exaltación del Señor de la Sangre! ¡Sí! ¿Tauda? ¿Ese coño da bien? 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 ¿Ese coño? ¿Ese coño? ¿Ese coño? ¿Ese coño da bien? ¿Ese coño? 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Sandu ganera? Bueno. Es un niño que está con carga pesada. ¿Vale? ¿Vale? Joder, hostia. Joder, Dios, cho. ¿Ese coño pasa teniendo? Joder. Cojones, hostia. ¿Vale? ¿Vale tú? ¿Vale tú? ¿Vale? 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 Piquen ya parles de gas, ¿eh? Piquen ya parles de gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Espada no urne, te quedo, chico. Bueno, gastiek, amen, en chico. Garokos vicedona botaduta. Vale, goborrada. Bueno, gastiek. Eso, gran contra hasta aquí cerradota, nena vi, ya. Es que a esta cosa, ha me coagauze casi da biltzen me cabroi bateles. Aumenta el tempo durante el negocio de la niñez de rayo, hasta aquí ser. Vale. Vale. Vale, vaquitza, es que anengo monstruo dala. Vale, vaquitza. Bueno, vaquitza. Amene, chico. Ya os dobi dar utese. Eso se ne cuen. Negación de daño sagrado de abuso, tía. Grasa sagrada. Igual aún negas. Aldea, ¿quien está? O que es la que toca defensa. Vamos, os calles matex. Antibendiciones. Agua. Agua. Agua el dasan, está. Vale, grasa da ramadín, chico. Me voy a ganar temporalmente. Buenengu, chico. Alte felau. Eta, ja, unha andredox en Gabón. Venga, gaitx. Onda ebidi, ongo gara. Dale, beti. Y... Ah, no hay plato de sortú. Ah, vale, ondo. Elegante. Va, sortín, vos te sabéis. Venga, chico. Gabón.